Hola a todas y todos, soy Irene, psicóloga del deporte, y en este vídeo os voy a hablar sobre la gestión de los errores. La gestión de los fallos está muy relacionada con la gestión emocional, ya que a veces cuando cometemos un error podemos sentir algunas emociones o sentimientos que pueden perjudicar nuestro juego, y en muchos casos será necesario una intervención psicológica para poder gestionar este tipo de situaciones. Quiero empezar haciendo mucho hincapié en que debemos ser conscientes que cometer un error es lo normal. Todo el mundo falla, todo el mundo comete errores, las mejores jugadoras, los mejores jugadores fallan, y muchas veces los seres humanos aprendemos a base de equivocarnos. Nosotros hemos aprendido a caminar porque nos hemos caído mil veces. Dentro de la competición hemos cometido un fallo, a lo mejor hemos hecho un mal pase, o no hemos llegado para el balón, o nos han superado... Lo importante aquí no es que hayamos hecho un fallo, sino que hacemos después del error. A grandes rasgos podemos decir que cuando cometemos un error podemos o buscar excusas para justificarlo, de esta forma no aprendemos nada, o atribuirlo como propio. De esta forma podemos aprender algo. Si escogemos la segunda opción ya hemos dado un paso más adelante para poder mejorar nuestro juego. Sin embargo, hay personas que cuando cometen un error se autocastigan, se culpabilizan y se centran solamente en lo que han hecho mal, y esto suele generar que la persona se frustre, se vaya del partido y que disminuya su rendimiento. Esto es algo súper habitual, que estoy segura que la mayoría de vosotros y vosotras lo habéis vivido en primera persona o lo habéis visto, y puede ser gestionado con la ayuda de un psicólogo o una psicóloga del deporte. Entonces, ¿qué deberíamos hacer después del error? Lo más adaptativo para poder mejorar sería sacar un aprendizaje de ese error. Es decir, pensar qué es lo que he hecho mal para no repetirlo en el futuro. Esto es lo más importante. Después del error debemos aprender de él. Entonces, os voy a lanzar una pregunta, y es si la siguiente vez que cometáis un error os vais a centrar solamente en él, o vais a aprender de él y vais a buscar qué habéis hecho mal para no volverlo a repetir en el futuro. Cualquier comentario o duda que tengáis podéis contactar conmigo por mi Instagram, Irene Durban. ¡Adiós!